¡Empecemos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¿Hola? ¡Hola! No hay nadie. Esto es... una mujer. Estos son... los senos. Los senos tienen una importante función en la crianza de los niños, como fuente de alimento y descanso. El tamaño y forma de los senos varía en cada persona. Vienen en pares. Uno y dos. Por favor. ¡Niños! 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 ¿Quién quiere que continúe? ¡Niños! ¡Abran la puerta! Bien, yo no quería hacer esto, pero es parte del curso. Estos son los ovarios. Es donde están los óvulos. Óvulos, 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 óvulos. Óvulos, óvulos, óvulos. Cada ovario está conectado a su propia trompa de falopio, que baja... ...que baja así, como una carretera. Abrando la puerta ahora. Llegando al útero, o sea, el hotel de bebés. Y por aquí... ¿Qué? Posquillas. Ah, perdón. ¿Dónde estaba? En el útero. ¿Disculpa? En el hotel de bebés. Ah, cierto, cierto. Y esto nos lleva a... ¡La penetración! ¿Algún voluntario para la clase? ¡Dios! 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 ¡Dios hermosa! ¡Dios! 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 ¡Gracias!